Hola amigos, Dios los bendiga en esta preciosa hora de la mañana, cuánto en esta mañana linda, pues un día al martes. Bueno, yo, no es para publicarle, pero estaba en la oración. Y bueno, dice la hermana Cande, ¿Cande de qué hermano? Yo me llamaría Cande Daria Bateo Simaj. Bateo Simaj. Bacero. Bacero, Bacero. Va, viene nuestra hermana a suplicarle que tiene una necesidad. La verdad, hermano, que todos venimos padeciendo en la misma historia. Pero lo que yo quiero decirles, quiero llevarles este video a todos ustedes que pueden ver en Canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, la verdad es que el propósito de ella, pues le vamos a tomar palabra. Ella venía triste. Supuestamente hace tres días también me buscó, pero yo ya estaba entrando para el servicio. Y bueno, ahorita ella, pues vamos a tomar palabra y ella va a explicar lo que siento y lo que trae en su corazón. Vaya, mi hermana Cande, ¿Qué es lo que usted quiere entonces? ¿Puedo explicar? Yo, pero, yo para mí, pues, yo me necesito. Si las personas nacen en su corazón y ellos que puedan colaborar conmigo, que sea, con algo, pues. Y yo ahorita, como yo le estoy diciendo a la hermana Cande, aquí estoy con ella ahorita, entonces, en esta mañana. Y ya tengo días, estoy buscando yo a la hermana Cande y no le, con ella día sábado, día domingo la vine a buscar. Entonces, la hija me dijo que ya va a comenzar el servicio. Vaya, entonces, vengo otro día con ella. El día lunes me dijo, la hija, entonces, vaya, entonces, ahorita, hasta ahorita. Vaya, ¿No? Me dieron cómo ustedes están viendo en esta mañana. Y yo tengo necesidad. Y, si usted me, me quieran apoyar. Si usted nace su corazón y con algo. No sé qué van a decir ustedes, porque yo sé que el dinero cuesta, como ustedes están ganando ese dinero ahí, Yo sé que el dinero no es fácil, cuesta para ganar el dinero, cuando usted está ganando, trabajando, todo eso, no es imposible, porque a usted le cuesta ganar ese dinero, entonces usted nace un corazón, yo quería, no sé qué va a decir usted, o dinero, o vibra, no sé qué va a decir, qué me va a mandar a usted, pues, entonces, entonces, ahorita yo no tengo dinero, ustedes saben que yo no estoy trabajando, no tengo trabajo, y tanta necesidad que tengo mi hogar, todo eso, entonces, para mí ahorita no tengo listo para comprar algo para mi comida, todo eso, entonces, ustedes saben que si una persona, una mujer a viuda, si no puede trabajar, entonces, onda va a ir a ganar dinero para su comidita, para mi comida, pues, yo le agradezco a usted, no sé qué va a decir usted, usted manda, todo eso, entonces, yo le agradezco a usted, yo le agradezco a usted, yo le agradezco a usted, porque yo sé que allá donde están, no es tan fácil, porque usted le cuesta, todo eso, entonces, yo le agradezco a usted, entonces, yo le agradezco a usted, yo le agradezco a usted, todo eso, entonces, yo le agradezco, y gracias por esas palabras. Bueno, amigos, hermanos, ustedes escucharon la necesidad de nuestra hermana Candelaria, diga su nombre, hermano. Candelaria Barrera Simar. Barrera Simar, nuestra hermana Barrera Simar. Y usted, yo creo que este caso, ha llevado unos videos, Andrea, atrás, bueno, la verdad, yo creo que ella vive sola, ¿verdad? Sí, yo vive sola, para mí, pues, como le llore. Solo en su hogar, solo está en su casita, pero tiene casita. Sí, tengo, ahí está mi mamá conmigo, ahí está mi papá también. Ah, ya son más ancianas también. Ah, sí, mi papá ya no tiene tabaco, como... Sí, pues, sí, sí, sí. Ajá. Sí, y a escuchar en hermanos, amigos, llevando a nosotros este video en esta hermosa hora, sabemos de que la verdad, no sé cuándo la van a ver, sea ustedes en la mañana o en la tarde, o en su hora de descanso, pero ella se explicó la necesidad que le ocurre en la vida de ella. Bueno, es una persona que ustedes, hay unos que ya se han dado cuenta que es una persona especial, ya que ella, pues, la verdad, se ve la situación, le ha costado bastante, y por esas ciertas razones, pues, ella busca la verdad, cómo poder sobrevivir, ¿verdad? Ah, entonces, ya que así como dice ella, pues, quizás ya solo ella está con sus papás, no puede ella ayudar a sus papás, porque ya son grandes, también papá ya no encuentra el trabajo, entonces ya no es tan fácil, le dan trabajo en las fincas, por estas ciertas razones, ella se encuentra triste y dice que no tienen comida para hoy, no tienen cómo comer, entonces, yo, pues, extiendo este video delante de ustedes, alguna, pues, tiene sus posibilidades de ayudar y enviarle para una libra de azúcar, para una libra de frijol, un arroz, lo que ella se explica, de comer, para un cartón de huevo, pues, la verdad, hay mucha necesidad, entonces, se las dejamos en sus corazones, y a ustedes, amigos, hermanos, todos los que ven este canal, bendiciones para todos, no se va a extrañar que estoy haciendo el video aquí en la casa de oración, porque ella venía buscando, aunque le ha costado llegarla, pero ella vino, ¿verdad? Dios les bendiga, bendiciones, amigos, hermanos, en Cristo Jesús, un fuerte abrazo para ustedes en esta linda, preciosa hora, el que está atrás de la cámara, pues, no es Andrea, es la mamá de ella, bendiciones para todos, un fuerte abrazo, y esperen, Dios, que, verdad, que puedo echar un grano de arena con ella, bendiciones.